La explosión de una toma clandestina de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó 20 muertos y 60 heridos según un reporte preliminar. El gobierno de Hidalgo reportó que a las 17.04 horas se recibió un reporte al 911 para alertar de la fuga de combustible y personal de seguridad pública del municipio, de la Agencia de Seguridad Estatal, personal de protección civil y bomberos acudieron al lugar. Dos horas después, a las 19.10 minutos, la Agencia de Seguridad Estatal informó que se registró una explosión en el sitio con varias personas lesionadas sin determinar el número. El Ejército Mexicano activó el plan DN-III para atender la contingencia, en tanto que personal especializado de Pemex en coordinación con autoridades federales y locales atienden el incendio. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la situación y dijo que instruyó al director de Pemex y al secretario de Defensa para que se controle el fuego y se atienda las víctimas. A través de Twitter, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, actualizó el reporte de que hasta el momento se reportan 71 personas heridas y 20 personas fallecidas, y que continuaran implementando todas las medidas necesarias para atender a los heridos y apoyar a las familias afectadas. El Economista Televisión.